La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Miembro de la Comisión de Libertades del País Vasco y del Comité de Consejo de Europa para Lenguas Minoritarias Miembro del Grupo Redactor de la Propuesta del Proyecto de Reforma de la Constitución y del Grupo Redactor de Ideas para una Reforma de la Constitución en el 2017 Su línea de investigación se ha centrado en reclamaciones excesionistas, federalismo y sistema autonómico español Derecho de la pluralidad lingüística y multiculturalidad, integración, etc. Ha publicado importantes trabajos sobre la Unión Europea, el Brexit, la democracia, el federalismo y las lenguas soberanas Bueno, como todos, por lo que veo, todas las personas que estéis aquí ya habéis existido alguna sección Ya conocéis un poco cómo se va a llevar el tema Simplemente cuando tú termines haré un comentario sobre que este año celebramos el 50 aniversario de la Fundación del Club de Roma Bueno, buenos días a todos y en primer lugar agradecer a los organizadores el haber tenido interés en que yo participase en este tipo de actos Para mí es un placer que una institución como el Club de Roma, que trabaja la idea europeista desde hace tantos años en participar o contribuir a sus actividades y por tanto quiero manifestar mi satisfacción por esta oportunidad Había traído unos ejemplares del documento que coordinados por Santiago Muñoz Machado y Eliseo Aja La presentamos en el mes de noviembre pasado y bueno, se los han repartido pero no se sientan obligados a llevárselos Voy a situar, bueno, he preparado un PowerPoint que puede ser un poco largo pero en algunos casos son puras ideas flash Y por tanto espero no caer en el defecto que solemos tener los académicos de extendernos excesivamente cuando nos dan la oportunidad de hablar de nuestros temas Bueno, yo creo que en primer lugar hay que empezar por hacer referencia a la crisis política y las dimensiones que ha tomado Porque aunque parezca mentira y a pesar de los clases que voy a dar todavía sigue habiendo un sector muy importante en España Que niega que la crisis tenga una magnitud suficiente como para exigir medidas de importantes reformas tanto legales como constitucionales Me parece que uno de los elementos sin ninguna duda es la corrupción vinculada a la política Uno de los grandes males que nos aquejan El segundo elemento de esta crisis me parece que es la colonización por parte de los partidos políticos especialmente de las instituciones de control Simplemente he puesto algunas como ejemplo pero no son las únicas aunque a mi juicio sí Probablemente las más relevantes Y creo que todos estos elementos están contribuyendo no solo a una crisis política real del sistema Sino además a una sensación social muy extendida de la crisis La crisis económica agudizó y tuvo unos efectos muy importantes sobre la crisis política Y el 15M puede ser la manifestación más llamativa de esa cuestión Y finalmente simplemente por referirme a lo más importante el proceso a favor de la independencia en Cataluña Creo que es la manifestación más extrema de la crisis del sistema autonómico Con riesgo de poner en peligro la propia estabilidad política del sistema constitucional Como les digo a pesar de estos elementos sigue habiendo un sector muy importante en el ámbito político Que considera que no hay nada que hacer y que no es necesario afrontar ninguna profunda reforma del sistema Yo creo que las medidas para afrontar la crisis política no son únicamente constitucionales Esta es la primera idea que quienes redactamos el documento que tienen en sus manos tuvimos muy clara El hecho de que seamos de derecho público constitucionalistas la mayoría No quiere decir que tengamos una visión de la realidad tan limitada como para pensar Que todo empieza y acaba en la constitución Hay yo creo que tres grandes campos en los que adoptar medidas de importancia Sobre todo y a mí es uno de los que más me preocupa porque es si soy pesimista o más bien Bueno, luego hablaré sobre ello Creo que si soy escéptico sobre las posibilidades de avanzar en esta vía Probablemente la que más esceticismo me provoca es la primera Creo que es indispensable sobre todo en la base de un cambio de cultura política democrática En la actuación de los partidos políticos Hay un ámbito importante que se puede afrontar a través de reformas legales No requiere reformas constitucionales Pero hay un ámbito que creo y creemos, en eso coincidimos el grupo Que redactamos ese documento Que hay un ámbito en el que la reforma constitucional es ineludible Lo que quiero decir con esto es que ni pensamos que todo empieza y acaba en la reforma de la constitución Ni creemos que la reforma de la constitución es ninguna panacea Pero sí creemos que hay un ámbito en el que la reforma de la constitución es indispensable Es necesario ese tipo de reformas para superar la crisis de legitimidad política del sistema Y en ese sentido la reforma de la constitución a nuestro juicio Y en concreto en mi consideración personal Creemos que esa reforma de la constitución debe condensar el conjunto de las reformas políticas En ese documento decimos en un momento Debe ser una reforma, la reforma del sistema político Que no se limita a la reforma de la constitución Pero debe encontrar en esta los fundamentos que le den sentido y coherencia ¿Por qué decimos esto? Creo que nos estamos olvidando que la función primordial, básica de toda constitución Es legitimar el poder político Y creo que en amplios sectores se ha olvidado esa dimensión básica, indispensable De las constituciones en los sistemas democráticos La legitimación del sistema solo se consigue a través de la constitución Y creo que hemos olvidado también, o se ha olvidado Que la constitución no son solo las reglas que regulan en concreto el funcionamiento del sistema La constitución contiene la mayor parte de sus normas Son normas dirigidas directamente a permitirla, a regular el funcionamiento del sistema Y a permitir que el sistema funcione Pero como subrayaba Walter Batesholt en su libro sobre la constitución inglesa La constitución, las constituciones no constan solo de ese tipo de normas Las constituciones contienen también normas Digamos, no me viene ahora la traducción de Diney Rules o parts de la constitución Son normas solemnes, normas que dan solemnidad al sistema, diría yo Y son, como decía Batesholt, aquellas que parece que no tienen ningún efecto inmediato No están directamente dirigidas al funcionamiento de las instituciones Pero sin embargo, son aquellas que le dan fuerza política Son aquellas que le dan fuerza y aquellas que le hacen ganar autoridad a la constitución Es decir, creo que es indispensable al afrontar la reforma Ser consciente que la constitución no es solo un conjunto de normas Dirigidas a la regulación del sistema Sino también a conseguir la vinculación, el sentimiento de vinculación De los ciudadanos con el sistema político A través también de ese otro tipo de normas Que son las normas que le dan boato, digamos Al sistema constitucional En nuestro entorno, la reforma constitucional es una institución absolutamente normalizada He puesto ahí una serie de referencias entre los países más cercanos a nosotros Sobre las reformas de la constitución que se han afrontado No voy a citarlos todos, pero pone de manifiesto que la reforma de la constitución Se afronta en la mayor parte de los sistemas democráticos con absoluta naturalidad Precisamente para afrontar la reforma, la adecuación La mejor adecuación de las normas constitucionales Cuando se pone de manifiesto que esas normas constitucionales Plantean problemas, bien sea de funcionamiento, bien de legitimación Y por el contrario, la experiencia política española es absolutamente frustrante Solo hemos tenido dos reformas constitucionales Prácticamente o bien porque la de 1992 es casi insignificante Y la del artículo 135 de la constitución Porque como decía una colega mía Se hizo con nocturnidad y alevosía Prácticamente no hubo ningún debate Fue una imposición de la Unión Europea y de otros poderes mundiales Y nadie, aparte de su contenido tan concreto y tan específico Fue una reforma constitucional sin ninguna trascendencia política Respecto a la conciencia social de que se estaba reformando la constitución Por qué se estaba reformando la constitución Y sobre todo respecto al intento de lograr una creciente legitimación política de la constitución Es decir, entre nosotros la constitución La reforma de la constitución se ha convertido en estos momentos en un auténtico tabú Un tema intocable Ya en 2009 Es decir, han pasado nueve años O sea, desde entonces En 2009 Pedro Cruz Villarón Entre otras cosas Antiguo presidente del tribunal constitucional Decía que cualquier propuesta de reforma de la constitución Se ha convertido en un ejercicio de nostalgia Han pasado nueve años Frente a quienes dicen Que quienes proponemos O que parte de quienes proponemos La reforma de la constitución Lo hacemos ahora para dar satisfacción A los independentistas catalanes Llevamos muchos años Cuando Cruz Villarón en 2009 Llega a esa conclusión Quiere decir Que en el ámbito académico Llevábamos ya muchos años Preconizando la reforma de la constitución Yo diría que en estos momentos Ya no es un ejercicio de nostalgia Sino un ejercicio de melancolía El pretender o el proponer Reformar la constitución ¿Por qué proponemos algunos O por qué consideramos Que la reforma del sistema de autonomía territorial Debe tener prioridad En esa reforma de la constitución Es prioritaria A juicio de muchos Y entre otros el mío Porque sin ninguna duda La crisis del sistema autonómico Y su expresión más extrema En la crisis catalana Pone de manifiesto O apuesto de manifiesto A nuestro juicio Que es sin ninguna duda El elemento de la crisis Que más en peligro O más profundamente Pone en peligro La propia supervivencia Del sistema político Además Se trata de un ámbito Así como otros ámbitos Pueden ser afrontados O bien Como decía antes Por un cambio En la cultura política De los partidos O se pueden afrontar A través de reformas legales La reforma del sistema autonómico Necesariamente Exige Reforma de la constitución Y fundamentalmente Fundamentalmente Solo se puede hacer Adecuadamente A través de la reforma De la constitución ¿Por qué? Porque en la constitución Nos encontramos Con una ausencia Prácticamente Salvo excepción En estos momentos Se puede afirmar Que salvo el artículo 149.1 De la constitución El 149.1.1 En el que se atribuyen O se reservan Las competencias del Estado No hay regulación Constitucional Sobre el Estado autonómico El Estado autonómico Está funcionando Al margen De normas constitucionales Fuera de la constitución Y eso es lo que ha provocado Un importantísimo Incomparable Con los países De nuestro entorno De carácter federal Una conflictividad Entre Estado O de territorios autónomos Que es sin imaginarlo En cualquier otro sistema Y eso es lo que ha hecho Recaer sobre el Tribunal Constitucional Una labor ingente Que es excesiva Para un tribunal De este tipo ¿Por qué? En este sentido La reforma Del sistema autonómico No se puede afrontar Mayoritariamente Salvo a través De la reforma De la constitución Vuelvo a citar A Vicardín Cuando dice Que claro Hay sistemas Constitucionales Mayoritariamente Desconstitucionalizados En los que existe Demasiado poco Constitucionalismo Es decir En el que la constitución Prácticamente No regula Los elementos Más importantes Que corresponden Regular a la constitución Y dice Que en semejantes Constituciones En este tipo De constituciones Estas constituciones Difícilmente Podrán Ser capaces De legitimar El ejercicio Del poder político Cuando En un ámbito esencial Como es La regulación Del estado autonómico La configuración Del sistema autonómico La constitución Prácticamente No regula nada Difícilmente La constitución Puede cumplir El papel de legitimación Del poder político En ese ámbito Y esta es la situación Que nos encontramos Precisamente En En el ámbito Del sistema autonómico Pero no es una cosa Que hayamos descubierto Ahora Con la crisis catalana Cuando se cumplían Más o menos Los 25 años De los primeros Estatutos de autonomía Dos colegas El Iseo Aja y Carlas Vivén Publicaron En la revista Española De Derecho Constitucional Un diagnóstico De los problemas Del estado autonómico A los 25 años De los primeros Estatutos Y los problemas Que hoy Han estallado De forma extrema Estaban ya Planteados En el sentido Que voy a decir Más adelante Estaban ya Puestos encima De la mesa En ese trabajo Y en otros trabajos Lo he citado Porque es el referente Pero en torno A ese trabajo Hay muchos trabajos Académicos En los que se ponía De manifiesto Cuáles eran Los elementos Problemáticos Del sistema autonómico Y que habían llevado Que provocaban Que podían empezar A provocar Una grave crisis En el sistema autónomo El origen De la mayor parte De los problemas A los que me vengo Refiriendo Y entre ellos La falta de regulación Constitucional Tiene orígenes históricos En España El federalismo Ha tenido Muy mala fortuna Me he quitado Por no hacer excesivas Las referencias A la primera república Pero si Recuerdan El contexto En el que se Proclama La primera república Entenderán Por qué Acabó Como acabó Y el contexto Guerra de la carrilista Guerra de Cuba Etcétera Su elevación militar Que llegó al desastre Pero El precedente Inmediato Desde el punto de vista Político-constitucional Está en la opción Que se realizó En la constitución De 1931 Jiménez de Asúa Un gran penalista Se había formado En Alemania Y Se sumó A la corriente Que interpretó Que la constitución De Weimar La constitución alemana De 1919 Representaba El fin del federalismo Porque Se Uniformizaba Profundamente El sistema federal Alemán Frente al Federalismo Clásico Del liberalismo Y hubo Una corriente Doctional Que interpretó Que eso Representaba El fin Del federalismo La historia Evidentemente Ha desmentido Esa interpretación O ha mostrado La incorrección De esa interpretación Y por tanto Jiménez de Asúa Que fue uno De los constituyentes Más Influyentes Llevó A que la constitución Y las propias Circunstancias De la realidad Española Llevó A que Se incluyese En la constitución Una primera idea El rechazo Del sistema federal Había que Crear Un nuevo modelo De estado Que reconociese La posibilidad De autonomías Territoriales Regionales Pero Que fuese Que no reprodujese Los elementos Característicos Del sistema federal Y eso Que llamaron Con muy poca Fortuna Histórica Estado integral Porque es una Denominación Que no Que no Ha cuajado Pero Se caracterizaba Por ser Un sistema Autonómico Fuertemente Centralizado Sobre todo En La república En todas Las competencias Que podían Corresponder A los territorios Autónomos Siempre existía Una ley De bases Del estado Algo que sonará Respecto A la situación Actual Y como No había Un consenso Sobre Los territorios Que debían Integrar O debían Acceder A la autonomía Territorial Ni tan siquiera Si todos Debían acceder O solo Unos pocos La autonomía Se configura Como una autonomía A demanda Frente a Madrid Ahí no lo he subrayado Pero subrayo El frente a Madrid Porque Eso ha tenido Mucha importancia Política Ese es el modelo Que recoge La constitución Del 78 La constitución Del 78 Aunque ya no hace Tanto hincapié En el rechazo Expreso Del sistema federal Sin embargo Se sitúa En los mismos términos Acoge El modelo De la constitución De 1931 Y por tanto Aquí ya De forma implícita O larvada Hay un distanciamiento Desde los sistemas Federales Se sigue manteniendo La autonomía A demanda Como un modelo abierto Y el papel El central De los estatutos De autonomía Es un rasgo Característico De este nuevo Tipo de estado Que se intentó Crear En la república En 1931 Y que recoge La constitución De 1978 Y la centralidad Ya no en todas Las competencias Como en 1931 Pero si Todos somos conscientes Que la existencia De leyes De bases Es una de las Columnas Vertebrales Del sistema Territorial Español Frente a ello Visto Lo que ha ocurrido Transcurridos Ya prácticamente 40 años Desde los primeros Estatutos De autonomía 40 años Para hacer De la Proclamación De la constitución Y el año que viene Cebraremos Los 40 años Del estatuto De autonomía De Cataluña Y del país Vasco Estos 40 años Nunca en España Había habido Ocasión De tener Una aplicación Práctica Tan prolongada En el tiempo De un sistema Autonómico Por tanto Por primera vez En nuestra historia Tenemos realmente Una experiencia Práctica Ante nosotros Y esa experiencia Práctica Ha cambiado Radicalmente Las cosas Respecto Al planteamiento De inicio Que tenían Los constituyentes Del 31 Y del 78 La evolución Del sistema Autonómico No me voy a detener Aquí en ella Porque sería ya Una conferencia En sí misma Pero ha llevado A un sistema Con unas Autonomías Unos territorios Autónomos Realmente potentes Eso no quiere decir Que el sistema Carezca de defectos O carezca de problemas Pero hay unanimidad Hay unanimidad Entre los especialistas Extranjeros Y subrayo Los extranjeros Sobre La ubicación En los estudios De federalismo Del sistema español Como un modelo Más De federalismo Quienes niegan La condición federal Fundamentalmente Un sector académico Mayoritario En Cataluña Vienen negando Reiteradamente Que España Constituya Un estado central Yo creo que el problema Es la identificación Entre Solo puede ser federal Un sistema Que sea Suficientemente Perfecto De autonomía Regener Cualquier Sistema De autonomía Territorial Que no responda A los Parámetros Académicos Clásicos Del federalismo O tenga Defectos No merece Ser calificado De federal Es decir No se está haciendo Una descripción De un sistema De autonomías Territoriales Sino una valoración De lo idóneo O inidóneo De ese sistema Y eso es lo que Desde el punto de vista Académico Resulta insostenible El sistema Político español Dice Y Láser Uno de los grandes Teóricos Tradicionales O estudiosos Tradicionales Del federalismo Dice España Es un sistema Federal En todo Salvo en el nombre Ronald Watts Considera Que España Es un federalismo Disfrazado Pero A lo que se suma Richard Simeon Fallecido Dos años Antes Hace dos años Es decir Hay una consideración Generalizada De que Efectivamente El sistema Autonómico español En su evolución Ha llevado a configurarse Entre Los sistemas Federales Con sus peculiaridades Y con sus Defectos Y por tanto Esta evolución ¿Qué es lo que Nos tendría que permitir? Esta evolución Tendría que permitir En primer lugar Una cuestión Que todos Aquellos sectores Que siguen Demonizando El federalismo Como una forma El sistema Federal El sistema Federal Como una forma Inadecuada Para España Que no se acomoda A la realidad española Que no se acomoda A la diferente voluntad De los territorios La evolución Del sistema Autonómico Durante estos Casi 40 años Tendría que servir Cuando menos Para Arrinconar Ese tipo De opiniones Como opiniones Absolutamente Carentes De sentido Son opiniones Que históricamente Pudieron tener sentido En estos momentos La realidad Ha demostrado Que no se puede Seguir Sosteniendo De forma Sostenible De forma Sensata Ese tipo De opiniones Y tendría que servir Además Para Situar Por tanto Las reformas Necesarias Del sistema Autonómico En el entorno De los sistemas Federales Porque en ese Entorno Nos situado No reproducimos Algunas De las características Tradicionales De los federalismos Clásicos Es que casi Ningún federalismo Casi ningún Sistema federal Existente En estos momentos En el mundo Salvo Los Originarios Y Con la matización De Alemania Es decir Suiza Y Estados Unidos Ningún Otro federalismo Reproduce Todas y cada una De las características Que académicamente Se consideraron Que identificaban A los sistemas Federales Sobre la base De los sistemas Federales Clásicos Por tanto Tendría que servir Para adecuar La regulación Constitucional A la evolución Real que ha tenido El sistema Autonómico Debería servir Para superar Opciones históricas Que han fracasado La idea De que Tenemos que construir Un sistema Diferente Que no sea federal Y tendría Por tanto Que servir Para incorporar Técnicas federales Que faltan En la constitución Y desechar Aquellas otras Peculiaridades Que se introdujeron En la constitución De 1931 Y se reprodujeron En la del 78 Para configurar Un estado Un tipo de estado Diferente Que no fuese General Es decir Tenemos A mi juicio Dos tareas En la reforma Constitucional Del sistema Autónomo La tarea De incorporar Técnicas Y regulaciones Típicas De los sistemas Federales Que están Ausentes En la constitución Y excluir De la constitución Elementos Que no Son característicos De ningún sistema Federal Y que se han Demostrado Fuente De importantes Problemas En el funcionamiento De nuestro sistema Por ejemplo La función Constitucional De los estatutos De autonomía En todo sistema Federal El estatuto De autonomía Se le llame Como se le llame Es la constitución Interna Del territorio Pero no La norma Que regula Las relaciones Con el estado Ni la comprensión De las competencias De ese territorio Autónomo Eso Está Siempre En la constitución General La pregunta Que nos tendríamos Que hacer Es Por tanto Es la Objeción Que nos hacen A quienes Defendemos Esa postura Es la reforma Federal De la constitución La solución A los problemas Que tenemos En el ámbito Autonómico Si uno Recurre A la literatura Académica Wilkimrica Supongo Que es Mayoritariamente Conocido Es un Teórico Canadiense De la Diversidad La inclusión El reconocimiento De la diversidad Etcétera Dice claramente En un trabajo Precisamente Titulado Si el federalismo Es una alternativa Viable a la secesión Dice claramente Los sistemas Federales No tienen Respuesta A la voluntad De secesión De un territorio Que forma parte De la federación Porque El sistema Federal La federación Es un sistema De integración Política Con un fortísimo Reconocimiento De la diversidad Pero Es integración Política Por tanto Si la secesión Es desintegración Política Es la antítesis Del federalismo Del sistema Federal Y en ese sentido No tiene ¿Por qué? Porque la secesión Es la crisis Absoluta Del sistema De integración Política Pero a pesar De lo que dice Wilke Indica Sin embargo Si uno Analiza La realidad Constitucional De los estados Que han tenido Que enfrentarse A retos Como Demandas De secesión Uno se encuentra Con algunas Paradojas Y es las que voy A las que me voy a referir Yo aquí Es verdad Que la secesión Es la ruptura La crisis Total Del sistema Federal Y el federalismo En ese sentido Como decía Kim Lica No tiene No puede Tener respuesta A la demanda De secesión Sin embargo Si analizamos Como los diferentes Países Que han Que se han enfrentado Que han tenido Que enfrentarse A demandas De este tipo Nos vamos a encontrar Con una paradoja Que solo Los sistemas Federales Robustos Han sido Capaces Y solo Desde la Organización Federal De forma Coherente Y robusta Del estado Se ha sido Capaz De afrontar Este reto De forma Victoriosa Tenemos Un primer Ejemplo De fracaso El Reino Unido Fracasó Ante El reto De Irlanda Y es una historia Bueno Yo he dedicado Mucho Mucho tiempo Es una historia Apasionante La de los Sucesivos fracasos De la Home Rule De los proyectos De Home Rule Para Irlanda Y Ahora entraré en ello Y tenemos Tenemos otros países Que sin embargo Parece Al menos hasta ahora Que han sabido Gestionar El primer Ejemplo Histórico Pero un ejemplo Histórico Que creo Que hay que Que es necesario Superar Es el de los Estados Unidos Y la guerra civil En estos momentos En el mundo democrático Pocos Defenderán Si es que hay alguno Que la guerra Es la forma De resolver Una demanda De este tipo Pero si es verdad Que aunque sea En su momento Histórico En un momento Histórico Muy distante De la actual Si pone de manifiesto Que la idea De federación Al menos Teóricamente O históricamente Ha legitimado El uso de la fuerza Para ponerse a la secesión Pero No parece Que sea El ejemplo Democrático Que se pueda Seguir utilizando En la actualidad Canadá Al menos Hasta el momento Y son ya El otro día Alguien me comentaba Bueno Esto quiere decir Respecto a Cataluña Que lo mismo Que en Canadá Que ya desde 1995 Bueno Han pasado ya Veintitantos años Y bueno No En Canadá Quebec El problema Empieza a finales De los años 70 Es decir Estos problemas Estos retos Primero No desaparecen fácilmente Ni cuando se afrontan Desde posiciones Político-constitucionales Sólidas Sino que Hay que seguir Gestionándolos Aunque sea Como en el caso De Quebec Hoy por hoy De forma O siga siendo Un problema Relativamente Residual Y tenemos El ejemplo Más reciente Y en cierto sentido Más cercano a nosotros El del Reino Unido Y la crisis de Escocia Y una de las cuestiones Que había que plantearse Bueno El Reino Unido Aprendió realmente La lección de Irlanda Y al afrontar El reto Escocés Ha sabido Aprender Ha sabido sacar Lecciones De la historia Bueno Cuestión irlandesa No me voy a detener aquí Pero bueno Si me gusta Poner a Blaston Que tan denostado Por el unionismo En el Reino Unido Sobre todo en Inglaterra Y sin embargo Probablemente A mi juicio Uno de los Dos o tres Grandísimos Primeros ministros Del Reino Unido Blaston Un político De otra talla No de los que estamos Acostumbrados Hasta ahora Al ver que Cuando el Reino Unido No tuvo mal No podía ya Seguir impidiendo El reconocimiento Del derecho de voto De los Católicos romanos Irlandeses Es decir De los Digamos Originarios de Irlanda Y vio que El partido parlamentario De Parnell Obtenía 85 De los 108 Diputados Dijo Bueno Aquí tenemos un problema Que hay que encarar Seriamente Se encerró Con los escritos De Burke Sobre La revolución americana Y sobre la independencia De las colonias Y él Solito Con los escritos De Burke Redactó El primer proyecto De Home Rule Para Irlanda Con muchos defectos Pero también Con algunas virtudes Bueno Muy rápidamente En el Reino Unido El unionismo Por tanto Aquí hay una tendencia Perdón en el paréntesis Pero es algo Que me afecta personalmente Hay una tendencia A tener una visión Binaria De la realidad Y por tanto El que no es nacionalista O proclive a la independencia Es unionista Las cosas son más complicadas El Reino Unido Demuestra Que unionistas No todos Los que se oponen A la secesión Pueden ser calificados De unionistas Los enemigos De Glaston Eran precisamente Los unionistas Y Glaston No creo que se pueda Calificar de unionista En este sentido Pero el unionismo Llegó al Reino Unido A una excitación Política Que llegó A poner en crisis Llegó a introducir El riesgo De guerra civil En el propio Reino Unido Y hubo Los sucesivos Los tres sucesivos Proyectos De Home Rule Para Irlanda Fueron rechazados El problema empieza En los años 90 Del siglo XIX Y hasta 1914 Con la oposición De la Cámara de los Lores Pero ya se había reformado La parlamentaria acta Y por tanto El veto de los Lores Podía ser superado Por la Cámara de los Comunes No se aprueba La Home Rule Para Irlanda Pero justo Estalla la primera guerra mundial Y por tanto No se puede No puede entrar en vigor La Home Rule Para Irlanda Me gusta poner esta cita De Albert Weiss Y el gran Constitucionalista Inglés Porque pone de manifiesto Lo que el Constitucionalismo Unionista Inglés Más que británico Pensaba en aquel momento Cualquier cosa Era preferible A reconocer La autonomía de Irlanda Por dos razones Suficientes Por dos razones Fundamentales Primero Porque constitucionalmente Decía Weiss Es un salto Al vacío Alip In the dark Y además Porque es algo Que Inglaterra Ni necesita Ni quiere Y en ese sentido Creo que Es una lección Para algunas Oposiciones En España A este tipo De reformas Y lleva a afirmar Que la Home Rule Para Irlanda Es más peligrosa Para Inglaterra Incluso Que la independencia De Irlanda La historia Le dio oportunidad A él Y a quienes Pensaban como él A comprobar Si efectivamente Tenían razón O no Hay un historiador Canadiense John Kendall Que Se ha especializado En gran medida En la historia De Irlanda Casar Precisamente Por la obsesión Inglesa De rechazar La idea Del sistema Federal La idea Del sistema Federal Rechazar la idea Del sistema Federal Provocó Importantes problemas De coherencia En los proyectos De Home Rule Por ejemplo Los relativos A la financiación Que son también Muy aleccionadores Analizados Desde el País Vasco Es decir Que conclusión Me permito sacar Aunque la exposición Ahora ha sido Rapidísima Pero Que conclusión Creo que se puede extraer De este proceso Histórico Entre los elementos Más importantes No el único Pero si Es de los más importantes Que permiten Que llevan Al fracaso De una solución Para Irlanda Dentro del Reino Unido Y acaban Degenerando O acaban llevando A la independencia De Irlanda Es precisamente El tabú Que en el Reino Unido Existía Frente a la idea Federal El Reino Unido Unos argumentos Que cuando Yo los oigo En España Son exactamente Los mismos Argumentos Que se decían En el Reino Unido Sobre todo En Inglaterra El Reino Unido No, la realidad El Reino Unido No es adecuada Para un sistema federal No todos los territorios Tienen la misma Conciencia política Ni el mismo deseo De autonomía Por lo tanto Por lo tanto No se puede dar La misma autonomía A todos Los mismos La incapacidad Para afrontar Un sistema Un sistema federal Coherente En el Reino Unido Es un elemento Sin el que no se puede entender El fracaso De los proyectos De Homebrew Para Irlanda Y este fue el resultado La incapacidad de Inglaterra Del Reino Unido En general Para articular Un sistema federal Robusto Llegó A la independencia De Irlanda Una independencia Que bueno Formalmente Se inició Con el Free State Of Ireland Y en este sentido Si me gusta No sé si Vieron la película Michael Collins Pero la recomiendo Por muchas razones Michael Collins Que acabó Siempre asesinado Por sus Correligionarios O por sus antiguos Correligionarios Acuñó una frase Para definir El Free State Que es Freedom El Free State Era Freedom To achieve freedom Y la historia Le ha dado la razón La historia Le dio la razón Porque esa fue Y siempre me gusta Hacer referencia Yo hace ya muchos años Escribí en el país Un artículo Titulado El síndrome De Walter Long Walter Long También magníficamente Estudiado por John Kendall El historiador Canadiense Que he citado antes Era un líder unionista Defensor De los intereses Del unionismo Islandés En el Parlamento En la Cámara De los Comunes Y en el Gabinete Fue miembro Del gabinete El gabinete Es el núcleo Restringido Del gobierno británico Aquellos que se reúnen Con el primer ministro Y los que deciden Fue miembro del gabinete En varias ocasiones Y Walter Long Al descubrimiento Al descubrimiento Por parte de quienes han sido Opositores radicales A la solución federal El descubrimiento Tardío De que solo hay Una oportunidad De mantener la unidad En torno al diseño De un potente De un robusto sistema federal Pero Walter Long Descubrió Que no había Otra alternativa Sin ninguna garantía Pero no había Otra alternativa A la solución federal Cuando ya era Demasiado tarde Cuando ya no había Solución Para intentar Mantener A Irlanda Dentro del Reino Unido El caso El caso de Quebec No he traído aquí La evolución electoral Tanto a nivel provincial Como a nivel federal En Quebec De los resultados Porque era Era muy complicado Pero bueno Creo que mayoritariamente Se conocen Los dos hitos históricos De 1980 En torno a la patriación De la constitución Y el rechazo Por parte de Quebec A una patriación Constitucional Que no le reconociese El veto Como provincia A cualquier modificación Constitucional Y el referéndum De 1995 Pues bien La evolución electoral Del soberanismo Tras todos estos años Transcurridos En estos momentos El soberanismo Quebeques El pacto y quebecoa Está en un proceso De marginalización En las últimas elecciones Provinciales Hubo un debate Muy importante Entre los grandes líderes Intelectuales Del soberanismo Y Lucien Bouchard El gran líder Político e intelectual Del soberanismo Llegó a afirmar Que había que hacer En el soberanismo Una reflexión Postmortem Porque tenía Una contradicción Insalvable En el partido Quebecois Si mantenía La idea De convocatoria De un nuevo referéndum Sobre la soberanía Estaba destinado A morir electoralmente Y si no la defendía Carecía de sentido Supervivencia Pues bien Un libro Que le recomiendo Encarecidamente Está tanto en inglés Como en francés Chantal de Béaz Es una grandísima Analista política Periodista Analista política Del sistema Quebequesa De nacimiento Y del sistema Político Quebequesi Y canadiense The morning after The 1995 Quebe referéndum And the day That all most was Y el día Que casi fue En entrevista Ha sido publicado Hace tres años Escasamente Tres o cuatro años En entrevista Todos los líderes De todos los Bantos políticos Del referéndum Del 95 Y llega A una conclusión Llega a la conclusión De que No solo La idea De la independencia Es un camino Es un callejón Sin salida Sino que Provoca Un caos Político En todos Los sectores En los sectores Favorables A la secesión Y en los sectores Contrarios A la secesión Yo en Cataluña Llevo años Recomendando este libro Con bastante poco éxito Pero creo Que la realidad Está poniendo De manifiesto Que Prácticamente En todos Los sistemas Se reproducen Esas cuestiones ¿Qué es lo que Ha ocurrido En Quebec? ¿Por qué? Lo que nos tendríamos Que preguntar Es por qué El soberanismo Está en el proceso De marginalización Política Pues yo creo Que no puede haber Ninguna duda De que el proceso De marginalización Política Del soberanismo En Quebec Se debe En muy gran medida En grandísima medida A la evolución Del sistema Federal Canadiense Que ha sabido Afrontar Los problemas No tal y como Los planteaban Los independentistas Sino A ver si lo expreso Bien Porque yo creo Que es la idea Clave Que viene guiando Mis reflexiones En este sentido También sobre España No es tanto Afrontar Las reclamaciones Como las hacen Los partidos Que propugnan La independencia Cuanto saber Analizar Por qué Cuáles son Los elementos Que en un determinado Contexto histórico Hace Que una parte Importante De una sociedad Determinada Apoye Una solución De ruptura Apoye Una opción De ruptura El federalismo Canadiense No ha dado Satisfacción A los secesionistas Al Partido Quebecois Pero si ha dado Satisfacción A lo que Preocupaba A la inmensa Mayoría De la sociedad Quebequesa Que en 1995 Apoyó El sí En el referendo Y hoy nos encontramos Nuevamente Si alguien quiere Seguir La realidad Política Canadiense Quebequesa Le recomiendo Que siga La columna En el Toronto Star De Chantal Ebert Nos encontramos En Quebe Con una realidad Muy Muy Llamativa Y es que Y es que Si uno pregunta A un francófono Quebeques Y subrayo De francófono Quebequesa Sobre su religión Dirá que es católico Y dice Chantal Ebert Pero solo practica En tres ocasiones En la vida En el momento Del bautizo El casamiento Y la defunción Si uno Le pregunta En una encuesta A un francófono Quebequesa Si es soberanista Si es soberanista Le dirá Muy mayoritariamente Le dirá Que sí Pero solo practica En el día De la fe Nacional Al margen De eso No tiene problemas En votar Mayoritariamente A partidos Federalistas A pesar De que sigue Considerándose Soberanista Es decir Le gustaría Que fuese posible Que Quebec Fuese un país Independiente Pero asume Que ese es un camino La historia ha demostrado Que es un callejón Sin salida Y por otra parte Considera Que el federalismo Canadiense Satisface De forma Suficientemente Aceptable La mayor parte De las cuestiones Que le preocupan Como francófono Que le dices ¿Qué es lo que ocurrió En Canadá? En Canadá Fracasó El acuerdo Del lago Leach El acuerdo Del lago Leach En un gobierno Transitorio De Mulroney Es decir En gobierno Transitorio Entre dos gobiernos Liberales Llegó a un acuerdo Con la mayoría De los premiers Provinciales En el acuerdo Del lago Leach Que giraba Fundamentalmente En torno Al reconocimiento De Quebec Como sociedad Distinta Y afrontaba O asumía La mayor Las reclamaciones Más importantes Del pacto Que de Cuba Pero El acuerdo Del lago Leach Fracasó En 1997 Dos años después Del referéndum De 1995 Por tanto La reforma De la constitución Que iba a satisfacer A los independentistas Quebequeses Fracasó Pero ¿Y por qué fracasó? Fundamentalmente Porque el partido liberal Y dentro del partido liberal Especialmente Pierre Cuidó Hizo una guerra Sin cuartel Contra el acuerdo Del lago Leach Con unos argumentos Que también recordan Muchos argumentos Que se utilizan En España Para oponerse A este tipo De propuestas Pero sin embargo Casualmente Y eso es lo que En ese artículo En el tono Trestal Chanté Leber Dice Leach Fouse Won the battle Lost the war Los enemigos Del lago Leach Ganaron la batalla Pero perdieron la guerra La paradoja es que El propio partido liberal Cuando vuelve al gobierno El partido liberal Que había hecho fracasar El acuerdo del lago Leach En el referéndum Sin embargo Sin reforma constitucional Es el que dirige Desde el gobierno Una transformación importante Del federalismo canadiense Que refuerza El poder de las provincias Y que satisface No formalmente El reconocimiento Del veto constitucional De Quebec Ni su reconocimiento Como sociedad distinta Pero si Todas las demás Cuestiones relativas Al bilingüismo A nivel federal Transferencia de poderes Etc Y que nos encontramos Siento tener que decirlo Tan rápidamente Pero quiero terminar ya Me mantengo Dentro del tiempo Estipulado Que es lo que ha ocurrido Que nos encontramos En el caso de Escocia Me hubiese gustado He publicado varias cosas Y llevo Tiempo dedicado Al análisis De lo que ocurre En Escocia Y el referéndum Del 14 Pero resumiendo ¿Qué es lo que ha ocurrido En Escocia? En Escocia Cuando in extremis Parecía que la cosa Estaba muy Equilibrada Y vence Por 10 puntos De diferencia El no A la independencia Inmediatamente David Cameron Que ha tenido Grandísimos defectos Como primer ministro Sin embargo Tuvo Hasta el peor De los primeros ministros A veces acierta Inmediatamente En noviembre Constituye Una comisión La llamada Comisión Smith A cuyo frente Pone al varón Smith of Kelvin Para analizar La reforma De la autonomía Escocesa Es decir La Escovanac Lo que aquí llamaríamos El estatuto de autonomía En septiembre De 2014 Se genera el referéndum En el mismo septiembre Perdón Se crea La comisión Smith Y la comisión Smith En noviembre Con el acuerdo Incluso Del partido nacional Escocés Que seguía Reclamando la independencia Pero apoya La propuesta De reforma De la Escovanac Que propone La comisión Smith Entre tanto Ahí están Las elecciones Generales De 2015 Por eso Se retrasa Pero inmediatamente Celebradas Las elecciones En 2016 Se aprueba La nueva Escovanac El nuevo Estatuto De autonomía De Escocia Recogiendo Todas Prácticamente Todas Sin prácticamente Las recomendaciones De la comisión Smith Y en estos momentos Se puede decir Que a pesar A pesar De que Ya aventurábamos Eh Casi todos Que Eh Que a corto Plazo O a medio Plazo Incluso Escocia Solo podía Volver A plantear Un nuevo Referéndum En caso De que El Reino Unido Rompiese El Estatuto Cuo Y que La ruptura Del Estatuto Cuo Que se Avecinaba En el futuro Era precisamente La hipótesis De que la mayoría Del Reino Unido Votase A favor Del Brexit Como ha ocurrido A pesar De que Se ha dado La condición Que permitía O que considerábamos Que iba a permitir Reabrir La cuestión Independentista El Parlamento Escocés Ha aprobado Un proyecto De un nuevo Referéndum El gobierno Británico Ha dicho Que esta vez No le autoriza Y desde luego Hoy por hoy Salvo que El Brexit Se resuelva De una forma Absolutamente Catastrófica Ni tan siquiera En esas condiciones Parece Que el soporte O el apoyo A la independencia En Escocia Haya revivido Desde los límites Más bajos En que se quedó Desde el nivel En que se quedó Después del referéndum Quiere decir Aunque visto Muy rápidamente Y a ojo de pájaro A vista de pájaro Que en todos Los sistemas Es la reforma Del sistema autonómico La reforma Del sistema federal La que Permite Permite Afrontar Con solidez El reto Independentista En el sentido En que permite Que parte Cualitativamente Suficiente De quienes En un momento De crisis Apoyan La opción Rupturista De la independencia Consideren Que esa opción Deja de tener Atractivo Y sin ese Porcentaje Por pequeño Que sea Pero cualitativamente Suficiente Ningún reto Independentista Tiene solidez Suficiente Como padrón De al reto En el Reino Unido Respecto A Escocia Nunca Como desde Finales del siglo XIX Con el tema De Irlanda Nunca se había Volto a hablar De federalismo De sistema Federal Como se ha Hablado En estos Años Y Precisamente Los límites Que Se ponen De relieve Respecto A A medida En que la Reforma De la Autonomía Escocesa Sea una Solución Suficiente Precisamente Se resaltan En el ámbito Académico Las deficiencias O los límites Desde una Perspectiva Federal Quiere decir Que incluso En el Reino Unido La idea Federal Gira en torno A la solución The Economist No es Ninguna Biblia Pero bueno Como un ejemplo También decía Que para España Ante el reto Ante el reto Independentista La única Opción Factible Era precisamente La de plantear Una reforma En sentido Federal La opción Secesionista Es un callejón Sin salida La historia Ha demostrado Que salvo En sistemas Duales Como era Antigua Checo-Slovaquia Habría que hablar Mucho Sobre la tradición Histórica Y política Diferenciada De la República Checa Y de Slovaquia Etcétera De común Acuerdo Es decir Cuando El que Teóricamente Tendría que estar Interesado En el mantenimiento De la unidad Del Estado Está interesado En que el Estado También junto A los otros Junto A quien Quiere Independizarse Se divida Como es Como ocurrió En Checoslovaquia Salvo Esa excepción Es un callejón Sin salida O tienen Muchísimas Probabilidades De convertirse En un callejón Sin salida Por tanto Hay que plantearse ¿Hay alternativa A la opción Federal? No hay ninguna Garantía La reforma Constitucional En este sentido No es ninguna Con la CEA Por supuesto No hay ninguna Garantía De que La reforma En este sentido Digamos Federal Entre comillas Sin entrar En peleas Por nominalismos Sea una solución Efectiva Pero es que No hay otra Alternativa De haber solución Solo podrá ir En este sentido Por tanto Frente a quienes Acusan De que este tipo De reforma Constitucional Se pretende Hacer para Satisfacer A los Independentistas Este tipo De reforma Federal Al menos Quienes Como yo La planteamos Trata De afrontar Los problemas Reales Que subyacen Al hecho De que En un momento De crisis Una parte Importante De una Determinada Sociedad Apoye Una solución O una opción De ruptura Y por tanto A satisfacer Problemas Reales En unas Condiciones Que garanticen La consolidación O la solidez Del sistema Federal Como sistema De integración Y ya para Concluir Unas pequeñas Referencias Al País Vasco Creo que En este contexto El planteamiento De la reforma Del Estatuto De Autonomía En el País Vasco Tiene cuando menos Dos tipos De grandes peligros O de grandes riesgos El primero Es la pretensión De reforma Del sistema Autonómico Desde el Estatuto Eso Algunos lo decíamos Ya cuando se estaba Reformando El Estatuto De Cataluña Yo lo tengo Publicado Lo que hemos escrito Que era una vía Abierta A la frustración Porque no se podía Reformar Lo sustancial Del sistema Autonómico Desde el Estatuto De Autonomía Eso solo se puede Hacer desde la Constitución O si queremos De verdad Resolver Algunos de los Problemas Del Estado Autonómico O asumimos Que para ello Hay que reformar La Constitución O estamos Engañándonos A nosotros mismos Mis amigos Catalanes Que apoyaban O que se implicaron En la reforma Del Estatuto De Autonomía Decían Pero es que La reforma De la Constitución No tiene ninguna Viabilidad en España Bueno Pues si Es la única opción Habrá que Concentrar todas las fuerzas E intentar que sea posible Pero cualquier otra opción Es engañarnos Si en el país Vasco se pretende Como se dice por ahí Con esa terminología De Blindaje de competencias La inventó Carlas Vivé Y Carlas Vivé Dijo Reconoció Por escrito Que desde luego No era la mejor Expresión De lo que Él pretendía Es decir Por tanto Sin embargo Seguimos O algunos Siguen utilizando La idea De blindaje De competencias Cuando su propio autor Reconoce Que no es una expresión Adecuada Volveremos Si se pretende Garantizar El blindaje De las competencias Desde la reforma Del Estatuto Estamos abocados A la frustración Porque eso No se puede hacer Desde el Estatuto Sobre todo No se puede hacer Tras 40 años Tras casi 40 años De una interpretación Muy consolidada Del artículo 149 1.1 Por parte Del Tribunal Constitucional Y el segundo Gran riesgo Yo creo que es La pretensión De introducir Fórmulas Incompatibles Con el sistema Constitucional Como el derecho A decidir O perturbadoras Esa vida Realidad Conceder Siento No tener Mucho tiempo Pero seguro Que el debate Se centra En gran medida Aquí Cuando se dice Que En el País Vasco La idea De sistema Federal O de reforma Federal De la Constitución Carece De solidez Bueno Yo no sé No es una biblia Tampoco De Deusco Barómetro Las series De Deusco Barómetro Pero Yo he visto También Las de Deusco Barómetro Y las del Habitante Prospectiva Sociológica Del Gobierno Vasco Y En diferentes Porcentajes Pero son Las tendencias Son coincidentes Nos encontramos El rojo Es Los que están Satisfechos Con la autonomía Tal y como la tenemos En la actualidad Luego La autonomía En el País Vasco No parece Que está tan Tan Enferma O tan Esto como Algunos dicen El azul Es quienes Defienden Un sistema Federal Quiere decir No sabemos muy bien Que quiere decir La gente Cuando opta Por esta opción De un sistema Federal Pero tenemos que entender Cuando menos Que significa Un reforzamiento Y una clarificación De la autonomía Una autonomía Más Segurada Digamos Por resumir Quiere decir Que entre los dos Nos situamos Casi en el 65% De la población En torno El 65% De los electores Luego La suma Que creo Que es legítimo Hacer Entre quienes Están contentos Con la autonomía Actual Y quienes Desearían Una autonomía Reforzada Es decir En ese En ese sentido Creo que Es una opción Política Que Previsiblemente Tiene Tiene Posibilidades De ser muy bien Acogida Además Si se dan cuenta En muchos momentos Son vasos Comunicantes Son vasos Comunicantes Quiere decir Bueno Tenemos aquí Un gran sociólogo Que desde luego Esto lo sale a interpretar Mucho mejor que yo Anderbruchada Pero Lo que yo sé Lo que aprendí Estudiando ciencias políticas Se ve claramente Que hay Praspases Entre esos dos Y por el contrario El negro Es quienes Defienden La independencia Para que se vea Dicho sea de paso De que forma Las actitudes Institucionales Afectan A la posición De los ciudadanos Y no siempre Solo a la inversa Este es el momento Ágil Del plan Ibarreche Quiere decir Que cuando las instituciones Apuestan por una vía Acaban arrastrando A un sector Importante Creo que Desde el punto de vista Del País Vasco No hay que pensar Solo en lo que sería Posible En lo que sería Posible Sino realmente En En qué es Razonable En qué es lo que Previsiblemente Puede pasar Algunos dicen He leído Algún amigo mío Decir Bueno La constitución Permite muchas cosas Y dentro de la constitución Muchas cosas son posibles Y cita Algunos ejemplos Como el referéndum De Almería Algunas cuestiones Lo que en el inicio De un sistema político Todavía no consolidado Con una interpretación De la constitución Todavía por hacer Es posible No necesariamente Es posible Cuarenta años después Cuando las cosas Se han decantado Se ha clarificado La interpretación Y por tanto Creo que esa es una cuestión Que hay que tener Muy en cuenta Y ya Cuatro ideas Para terminar Me gusta Siempre repetir Dos ideas Aquí Ha tenido Un triste Éxito El tema De la claridad En Canadá Pero aquí Cada uno Interpreta La claridad En Canadá Respecto O Coherentemente Con los intereses Y las ideas Previas Que cada uno Tenía Y por tanto Configuran Una idea De la claridad En Canadá A beneficio A beneficio Propio Pues bien En el dictamen Sobre la secesión De Quebec De 1997 En el 98 Del Tribunal Supremo Hay una idea Que a mí me gusta repetir Porque es una idea Que en España Se ha olvidado Y es que Toda democracia Que funciona Requiere Un continuo Proceso De discusión De debate Hay otra Otra cita Que suelo utilizar Respecto al principio De legalidad Que también es muy apropiada Para España Pero en este caso No la he puesto Y una segunda idea Esa idea Que ha triunfado Tanto entre los Soberanistas catalanes Entre los Independentistas catalanes De que una manifestación De voluntad Por parte del electorado A través de un referéndum En un territorio determinado Es democráticamente Intocable Y es la expresión Máxima De democracia Y por tanto Democráticamente Nada se puede hacer Frente a esa manifestación De voluntad Yo le rogaría Que releyesen El dictamen Del Tribunal Supremo De Canadá Porque dice Que ese argumento Que se planteó En Canadá Por parte de los Independentistas Quebequeses Que es superficialmente Persuasiva Dice el Tribunal El Tribunal Supremo En gran medida Porque apela A dos cuestiones Que son esenciales En todo sistema democrático La democracia Y el autogomio Pero dice a continuación Sin embargo En cuanto Se hace un análisis Más próximo Más cercano De esa cuestión Revela Que ese argumento Es insostenible Porque malinterpreta Porque malinterpreta El significado De la soberanía Popular Y de la esencia De la democracia Constitucional Y sobre eso Argumenta Mucho más Yo soy Absolutamente escéptico Sobre las posibilidades De triunfo De una propuesta De este tipo Hay una anécdota Como casi todas Estas anécdotas Históricas Realmente Instructiva Cuando Alexander Hamilton Ya asqueado De cómo iba A la política En la recién nacida Unión norteamericana Se retira A hacerse rico Como abogado En Nueva York Seguía sin embargo Teniendo el gusano El veneno De la política Metido en su cuerpo Y entonces Estaba continuamente Intercambiando cartas Con personas Amigos Que seguían En la actividad política Para que le informasen De cómo iban las cosas En el inicio De la De la unión norteamericana Que Ha salido Ha llegado Hasta nuestros días Por pura casualidad Por pura azar Porque ha tenido Distintos momentos En que lo más normal Hubiese sido Que hubiese estallado todo Bueno pues Uno de esos momentos Es cuando Nada más aprobada La constitución En 1787 En los años Inmediatamente posteriores Hay un enfrentamiento A muerte Entre los federalistas Y los estatalistas Y Los federalistas Habían conseguido No solo Poner de presidente Después de morir George Washington A John Adams Segundo presidente De los Estados Unidos Y además Habían conseguido Poner al frente Del Tribunal Supremo A John Marshall Y se plantea El problema De cómo solucionar Esa guerra fratricida Que parecía Que iba a llevar A la destrucción De la Unión Entonces Rufus King Que había sido Embajador En el Reino Unido Y era senador En esos momentos Le escribe a Hamilton Diciendo Lena Hemos dado Con la solución Vamos a resolver De una vez por todas Este gran enfrentamiento Vamos a poner En el ticket presidencial Para las siguientes elecciones Las segundas Que eran A John Adams A John Adams Como candidato A la presidencia Y a Se me ha ido Esto de la edad Ya El tercer presidente De los Estados Unidos El autor De la declaración De independencia Jefferson Thomas Jefferson Muchas gracias Thomas Jefferson Como candidato A la vicepresidencia Y así Le dice Rufus King Pondremos a dormir Juntos Al Cordero Y al León Y esa es la respuesta Que le da Alexander Hamilton A Rufus King Diciendo Los escépticos Como yo Tranquilamente Observan los hechos Deseando Que así ocurra Pero incapaces No preparados Para creer Que eso vaya a ocurrir así Ese es mi escepticismo Respecto a esta cuestión ¿Por qué es escepticismo? Porque como dice Walter Bateshott En su famoso De English Constitution Ningún sistema político Puede extraer De una nación Más de lo que hay en ella Y me parece Que ese es el problema Al que nosotros Nos enfrentamos Y por eso Yo afronto Desde el escepticismo Pero no Desde el pesimismo Con dos frases típicas Del mundo amorosajón Desea lo mejor Pero prepárate Para lo peor O espera lo peor Pero trabaja Para lo mejor Y eso es todo Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.